esto es carnel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada es a fuerza al canal con un like una suscripción un comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo huawei dice que el nuevo formato ab de google no es obstáculo para el progreso de harmony o west la firma china de telecomunicaciones huawei le dijo a global times el domingo que el cambio de google al formato ab también conocido como android app bundles no afectará la experiencia de los usuarios de harmony o west ni ralentizará el desarrollo del sistema operativo como han especulado algunos informes en los medios siguiendo el plan de google de deshacerse del formato apk y requerir que se publiquen nuevas aplicaciones con el formato ab a partir de agosto algunos informes de los medios especularon que la medida podía provocar el no funcionamiento de algunas aplicaciones en el harmony o west el sistema de desarrollo propio de huawei que es ahora compatible con android y puede ejecutar aplicaciones en formato apk la respuesta es no dijo wang chengu presidente del negocio de software y consumo de huawei al global times el domingo y señaló que tampoco afectará el desarrollo de harmony o west el formato ab es esencialmente similar al servicio atómico de harmony o west explicó wang los servicios atómicos se desarrollan en base a las api de harmony o west y pueden ejecutarse en múltiples dispositivos para que los usuarios puedan usarlos convenientemente en escenarios adecuados y en dispositivos adecuados según huawei según el sitio web de google a ab es el nuevo formato de publicación oficial de android que ofrece una forma más eficiente de crear y lanzar aplicaciones puede ayudar a brindar una mejor experiencia en una aplicación de menor tamaño lo que puede mejorar el éxito de las instalaciones y reducir las desinstalaciones google también dice que el requisito del paquete de aplicaciones se aplica solo a las nuevas aplicaciones ma hiu hang un analista veterano de la industria y un seguidor cercano de huawei le dijo al global times el domingo que el abandono del formato apk por parte de google podría apuntar a allanar el camino para su propio sistema operativo llamado fucsia o es que fue diseñado para el internet de las cosas hasta ahora harmony o west de huawei se encuentra todavía en su etapa inicial y no puede representar una amenaza para android de google agregó el analista hasta el jueves más de 30 millones de dispositivos ejecutaban harmony west sólo un poco más de un mes después del lanzamiento oficial para teléfonos inteligentes un uso más amplio del sistema operativo es crucial para huawei especialmente porque su negocio de hardware ha estado disminuyendo drásticamente debido a las sanciones esto es todo por esta info gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo pronto